Música Antes, hace ya tiempo Conquistadores nos imponían Subir del miedo Y después Vos me abrazabas Y me lamias En cadera Y en cadastro Antes Cadenas llevabas Y en un mercado Solo en los coches Vos me compras Quiero hacerlo y que otra vez Y no decirlo sin hablar O de empezar Y será lo que ya fue Quiero hacer verte otra vez Y no decirlo sin hablar O de empezar Y será lo que ya fue O de empezar O de empezar Es que regalabas Ese retrato que bajo tierra aún te acompaña ¿Qué me hace verte otra vez? No lo decimos sin hablar Hoy me vuelve a empezar Y será lo que ya fue ¿Qué me hace verte otra vez? No lo decimos sin hablar Hoy me vuelve a empezar Y será lo que ya fue Nuestro amor de nacer Con mi bendita pasión Almas sin transmutación Por los cuerpos que se dan Almas sin transmutación Almas sin transmutación Almas sin transmutación